¿Qué te pasa conmigo? ¿No piensas saludarme o qué? ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Y a ti cómo te trata la vida? Como verás, no estoy en mi mejor momento, Oscar. Pero te va bien con Rosario, ¿no? Rosario se marchó, la contrataron para una gira y vuelven unos meses. Con razón tienes esa cara. Y con lo llevado que estás con esa mujer. A ti se te ve radiante, ¿no? Pues no me quejo. Jimena y yo estamos conviviendo. Y por otra parte, ¿qué no sabes qué, Franco? ¿Qué? Conseguí trabajo. ¿Tú trabajas? Empecé hace una semana y la verdad es que estoy muy contento. El trabajo es bastante agradable y poco pesado. Imagínate que tengo tiempo para visitarte. No se distraiga demasiado, Franco. Ah, es usted, Oscar. ¿Cómo está, don Filimón? Vine a visitar a mi hermano y a ver cómo le iba. Guarda estas frutas en la parte de atrás. Rápido, rápido. De Franco, hombre. Mire, aconseje a Franco que se avispe. No sé qué le pasa últimamente a ese muchacho. Vive en las nubes y no pone cuidado a lo que uno le dice. Téngale paciencia, don Filimón. Acuérdese que no está acostumbrado a esta clase de trabajos. No es una cosa del otro mundo y debería hacerse mejor. A mí no es que me falte muy buena voluntad. Pero sinceramente, a veces me desespera. ¿Vino a darte quejas de mí o qué? Franco, lo que no entiendo es por qué aceptaste trabajar precisamente con esa gente. Porque no tengo tu misma suerte, Oscar. Pues la tuvieras si no aceptaras el primer trabajo que te ofrecen. Franco, tienes que echar para adelante. No te puedes quedar parado. Aquí no vas a hacer nada, hombre. Tienes que buscar otro empleo, no sé. Fíjate en mi ejemplo, ¿eh? Que aunque las cosas estaban duras, nunca perdí la fe. Y tú tampoco. Tú eres un tipo joven, lleno de vigor. ¿A qué le tienes miedo, hombre? ¿Ah? Aprende a ser fuerte. Franco, explota tus cualidades. Tú no eres bruto ni mucho menos. Y no tienes por qué someterte a las órdenes de un ignorante como don Filimón. Franco, échale ganas a la vida. Porque si te duermes, te llevará por delante y terminará por aplastarte. ¿Qué pasó, mi flaco? ¿Eh? Ven acá. Ven acá. tricks que me falle. ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! ¡Vamos a la vida!